Me gusta este lugar. Tiene su encanto. Lo mejor es que es bien discreto. A lo mejor así nos podemos ver más seguido, ¿no? Ay, Miranda, por favor, no empieces. ¿No estás muy chavito para trabajar aquí? En tres meses voy a cumplir el 18. Me llamo Miranda, ¿y tú? Sebastián Ramírez Novoa. ¿Y tienes novia? Pero eso ya fue. Los honores van y vienen. No te preocupes, todo está en orden. ¿Estás bien? Sí. ¿Y usted? A mí como que ella se me fue el tren. ¿Dónde estás? Siempre me toca esperar. ¿Qué te parece si salimos a divertirnos? ¿Ahorita? Sí, claro. ¿Qué te parece si salimos a divertirnos? Sí, claro. ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! Gracias por ver el video